Video creado por el Salón Clásico Bienvenidos al Salón Clásico Amigos, sé que ya hemos hablado bastante sobre m*** Y bien, comenzamos Este videojuego fue lanzado en el año 1995 por una compañía llamada Zeus Una compañía bastante desconocida por lo menos en el mundo de los videojuegos Al menos dentro de las compañías que nosotros usualmente conocemos La historia se trata de un mundo mágico de juguetes En donde hay un criminal que se llama Scrabby Que se ha escapado de la cárcel y ha jurado robar el péndulo mágico Que es un elemento muy importante que controla la vida de todo este mundo de juguetes ¿Será alguien capaz de ayudarnos? Tal vez no sea muy tarde Bueno, este héroe es Biomechanical Toy Y se podrán dar cuenta que lleva por nombre Ingus Un nombre bastante particular Y llegamos a la primera escena El Crazy West Y lo primero que van a ver Los gráficos Se van a dar cuenta que visualmente Es un juego bastante llamativo, espectacular Es bastante detallado Tiene muchos secretos, muchos detalles Tenemos personajes secundarios también Por ejemplo, aquí tenemos una especie de bufón Que nos ayuda con una especie de ondas de energía Como les decía también, está lleno de detalles Hay muchas cosas ocultas Muchos objetos que están escondidos Aquí por ejemplo, si le disparamos a esta bola de acero A ver si nos resulta Podemos, ahí está Podemos obtener un elemento Bueno, un juguete, un payaso Que nos da gran puntaje O si no, esta especie de sombrero volador Que si le disparamos Podemos obtener más objetos también Que nos dan más puntaje todavía Yo les recomiendo Tratar de obtener la mayor cantidad de objetos posibles Porque el puntaje Obviamente nos da vidas extras Las cuales van a ser muy útiles No tanto en las primeras escenas Sino ya más al final del juego Porque a decir verdad El juego es bastante complicado Las primeras escenas se hacen bastante fáciles Porque son más de prueba Bueno, aquí llegamos al primer jefe Que también se van a dar cuenta Que es bastante fácil Hay ciertos globos también Que nos van a dar energía Si les disparamos Sueltan algunas frutas Que podemos comer Bueno, pero estos globos No solo guardan energía También tienen otras finalidades Como rebotar sobre ellos Por ejemplo Para alcanzar ciertos lugares lejanos Como van a ver más adelante Y ahí está Biomechanical Toy En realidad es un juego bastante Bastante maduro Por el tipo de imágenes que muestra Por el tipo de imágenes que muestra Aquí llegamos a la segunda etapa Este es el valle del ajedrez Que es una etapa bastante singular Tiene muchos tramos Muchas secciones diferentes Y se compone principalmente De elementos de De juego De azar Cartas Tableros de ajedrez Ese tipo de cosas Bueno, ahí también hemos encontrado Un objeto escondido Que estaba en el suelo Como les decía Un juego bastante complicado Pero aquí también tenemos la ayuda De otro personaje Por ejemplo Como este genio Que dispara pequeños Mini genios también De hecho La originalidad Que tiene Biomechanical Toy Me recuerda bastante A esa creatividad Que tiene Una serie como Battletoads Por ejemplo Bueno, aquí por ejemplo Se puede ver muy bien Retratada El tema de De los secretos Que tiene el juego Aquí si Rebotamos sobre estas Abejas o avispas Podremos llegar a una sección De globos En donde tenemos que tener Muy buen control Para llegar hasta La cima Rebotando sobre Cada globo Vamos a ver si Ah, no Bueno, ahí ya Ya no No pudimos hacerlo Quizás que haya más arriba Bueno, yo en realidad He llegado hasta La cima Pero no les voy a contar Para no arruinar La sorpresa Como les decía Es una etapa Bastante entretenida Porque tiene muchas secciones Entonces no va a aburrir Aquí por ejemplo Llegamos a una Especie de subjefe Por decirlo así De alguna manera En donde nos enfrentamos A él En una especie de round Esta es otra zona Donde hay que tener Mucho cuidado Porque hay que tener Buen timing Hay que tener Buen control aquí Para saltar justo En el momento Preciso Yo insisto Gráficamente es muy bueno Muy detallado Pero la verdad Es que el juego Se luce más En las últimas escenas Las primeras escenas Están muy bien Se ven muy bien Pero creo que el juego Está tan bien hecho Que las últimas escenas Realmente se lucen Verán que No es un juego Demasiado largo Pero está bien Si se trata De un arcade El juego Tiene seis escenas Seis niveles Bastante variados Con todo tipo De ambientes Con bastante creatividad Como les decía Cada escena Es muy distinta A la anterior Lástima Que este título No haya sido Muy conocido Podemos rebotar También sobre Los enemigos De hecho La compañía Desarrolladora SEO Software Parece que es O era Una compañía De muy bajo perfil Y muy probablemente Esto haya hecho Que el título No se promocionara Muy bien Aquí llegamos A otra sección En donde Tenemos que ir subiendo Con la corriente De aire Aquí Yo en esta parte Les recomiendo Ir con mucho cuidado Lento Pero seguro Sin apurarse Lo ideal Para la próxima escena Es llegar con la mayor Cantidad de energía Posible Y aquí En la medida Que vayamos subiendo Podemos ir obteniendo Bastante energía Si es que vamos Con cuidado Porque claro Vuelvo a decir Las primeras dos escenas Son bastante fáciles Son más de prueba Pero la siguiente escena Si que es una sorpresa Ah y otro elemento También muy importante Son las armas Tenemos El arma convencional La cual no dispara Fuego rápido Tenemos la pistola Que dispara fuego rápido Y también Otra mucho más poderosa Que pueden ver aquí Que es como Una especie de lanzagranadas Que barre con todo Y acabamos de llegar Al segundo jefe Al rey volador En realidad Este jefe No es tan difícil Pero después De un par de pruebas Se van a ir dando cuenta De los De los movimientos De sus patrones De ataque Ahí lo matamos Y de premio Tenemos papas fritas Con vidas extras Bueno y aquí ya Llegamos a la tercera etapa El tren al infierno Y realmente Este nivel Tiene muy bien puesto El nombre Porque en realidad Es un verdadero infierno Tener que estar luchando Contra tantos enemigos A la vez en pantalla Esta debe ser La primera escena Más difícil De todo el juego Por suerte En esta sección Tenemos la ayuda De nuestro amigo Dragón Que dispara fuego Por la boca Es una etapa Bastante singular Es un tren de juguete En donde nos encontramos Con varias texturas Podemos ver Este vagón Hecho de papel De diario O el mismo fondo También Y visualmente La etapa También se luce Mucho Y otro detalle Destacable también No solamente De esta etapa Sino que Del juego en general La música La música Es bastante Rítmica Pegajosa Es bien rápida Activa Si de hecho El soundtrack De este juego Tiene aires Bastante similares A lo que puede ser El soundtrack De una película Por ejemplo Otro dato Muy curioso Sobre la compañía Que no sé Si sea tan real Es el hecho De que solamente Haya creado Dos juegos El que ahora Estamos viendo Y otro Para la Comodora Amiga Aquí hay un secreto Dentro del Último Vagón Del tren Y aquí Llegamos al final En donde tenemos Que dispararle A esta especie De llave Que nos hace Suponer Que todo Era un Un tren De juguete Un tren A cuerda Y aquí Podemos ver La cara Del bebé Al final Bueno Ahora nos Transportamos Y llegamos A la Pelea final La verdadera Contra El virus Es notable Esta pelea Bastante notable Luchar contra Un virus La verdad es que No es tan difícil Porque tiene patrones Bastante bien definidos En realidad Ningún jefe final Es demasiado difícil Porque Todos los jefes finales Tienen movimientos Bastante fáciles De aprender Con seguridad El virus Tiene que ser Uno de los jefes Más originales De todos Al final De la pelea Nos damos cuenta Que todo Es un software Nos damos cuenta De como explotan Los ceros Y los unos Por eso Insisto Es un juego Bastante Fantasioso Y real Y esta escena La cuarta escena Es el bosque De los relojes Una especie De bosque A lo señor De los anillos La cual sigue siendo Una escena Un nivel Demasiado complejo También Justamente por lo mismo Anterior Por la cantidad De enemigos Que salen en pantalla La verdad es que De aquí en adelante Todas las escenas Se vuelven muy Muy complicadas Difíciles Pero está bien Es un juego Que tiene Un reto Bastante alto Desde la escena Del tren En adelante Lo que si es Bastante curioso Es que una compañía Como esta Una compañía Que no se conoce Mucho Que se ve Más independiente Y más pequeña Haya logrado Un producto Tan detallado Como este Bueno La empresa Que distribuyó Este juego Es Gaelco Una compañía Que se especializa En distribuir Juegos para Arcades Pero la ha desarrollado De la Zeus Es una empresa Que es Primera vez Que la escucho Volvemos A encontrarnos Con nuevos Enemigos Bueno y aquí Los dejo Con un poco De gameplay Para que Vean Como el juego Se luce Visualmente Porque esta etapa Debe ser Una de las mejores En cuanto a Gráficos Por lo menos Y aquí En esta sección Tenemos que pasar Con mucho cuidado Es una sección Bastante difícil Ah bueno Ahí reboté Tuve suerte Y este enemigo Final Bueno yo diría Que debe ser Uno de los más fáciles En realidad Porque siempre Aparece Por el mismo lado De izquierda A derecha Solo es cosa De cambiarse De posición Y de esperar Muy bien Vencemos al Alien Y así nos dirigimos A la quinta etapa Esto es La torre Del dragón Esta es una torre Donde tenemos Que ir subiendo Y ir avanzando Verticalmente Si avanzamos rápido No nos vamos a dar cuenta Pero tenemos que apurarnos Porque el agua Que está En la parte baja De la escena Va subiendo Va avanzando Así es que hay que tener cuidado De no quedarse pegado En cierta sección O si no Nos vamos a Ahogar Los enemigos Aquí son bastante Difíciles Es bastante difícil Esquivarlos También Aquí tenemos La ayuda De El robot Mako Nos han quitado Bastante energía Ya Eso demuestra Lo difícil Que es esta escena También Como en las escenas Anteriores Tiene demasiados enemigos En pantalla Ah y ahí Ya Hemos perdido La primera vida En todo el juego Y lo más probable Es que sigamos perdiendo Muchas más vidas Porque el juego Realmente Es un buen reto Personalmente Me encanta La visual Que tiene esta Esta etapa Este nivel El fondo Sobre todo Es una escena Bastante Compleja Pero No imposible Es cosa de tener Un poco de Memoria Y de ir avanzando Con cuidado Sin quedarse atrás Obviamente Porque como les decía Nos podemos ahogar Aquí en esta escena Si vamos a gastar Demasiadas balas Las balas Se van obteniendo De las cajas A las cuales Les disparamos Como se Habrán dado cuenta Pero Muy probablemente Nos quedemos Cortos de balas Así es que Bueno Hay que disparar Solamente hasta Acabar con todos Los enemigos También durante el camino Vamos a ir encontrando Unos ítems Que son explosivos Que arrasan Con todo lo que hay En la pantalla Nos atacan Por todos lados Y esto es solamente Una muestra De lo que se ve En el último nivel Ahí el agua Ya no está Alcanzando Ah y ya Bueno Ahí Perdimos otra vida Más Al menos Tenemos la ventaja De un control Bastante Eficiente Porque podemos Disparar Rápidamente En cualquiera De las ocho Direcciones Ah por suerte Que ya estamos En el final Claro El final de esta etapa No tiene Jefe Final Pero El jefe Viene ahora El dragón Verde Aquí a la primera Nos vencieron Bueno Incluso tuvimos Que continuar El juego Si nos quedamos Corto de bala Aquí a la izquierda Hay Hay balas rápidas Claro Esta batalla Tiene dos secciones La primera Que acabamos De pasar Y la segunda Ya donde se muestra Personalmente El dragón verde Que tampoco Es tan difícil Solamente esquivar Y disparar A todo esto Un detalle Que no es menor Pero que Tampoco es tan Impresionante Cada escena Tiene un tiempo Límite Al igual Que cada enemigo Final La única excepción Es la escena De la torre Del dragón En donde El único tiempo Límite Se da por la subida Del agua Muerto Ah Y nos dieron Una vida extra También Para ir variando Un poco Lo que es el juego Aquí vamos A llegar A una especie De bonus En donde Tenemos que Reunir 100 monedas Para una vida Extra Para esto Tenemos que Matar A estos Cerdos Voladores Es bastante Difícil Obtener Las 100 Monedas Pero Es muy Entretenido Tratar De Hacerlo Aunque No lo Logremos Bueno Y por último Si no Lo Logramos Nuestra amiga Ada Nos va a ayudar Con la cantidad Que nos Falta Y aquí Estamos en el último nivel La tierra salvaje Y bueno Es el último nivel Y por supuesto Es el nivel Más complicado De todos Aquí se debe Casi por obligación Tener buen control Porque nos van a aparecer Enemigos por todos lados Pero es lógico Es lógico Que sea Una etapa Así de Complicada Porque estamos Frente a un juego Arcade Y Biomechanical Toy Es un juego Bastante Representativo De este tipo De De juego Acción Plataforma Con dificultad Progresiva Bueno Ahí era Era casi imposible Evitar ese Ese rayo Bueno En varias secciones Finales del juego Vamos a tener que Actuar mucho más Instintivamente Porque como en este caso Nos tendremos que lanzar A lugares En los que no sabemos Donde vamos a caer Bueno y en realidad No solo en los niveles Finales Sino que también Dentro de los primeros Nuevamente La visual Aquí Para mi Se luce Y nuevamente Nos vuelven a matar Bueno Pero como les decía La visual Se luce Bastante Y en este lugar Encontramos al Último Amigo El ogro Khan Que dispara Estas Hachas Que nos ayudan Bastante En realidad Son bastante Útiles Les recomiendo Nunca Dejar de Tomar A los Amigos Que ayudan A atacar A estos monstruos Pero ya Incluso antes De terminar El Gameplay Yo les recomiendo Mucho Les recomiendo Mucho Mucho Este juego Porque Como les decía Es un Muy buen Exponente De Un juego Acción Plataforma Y si quieren Algo rápido Algo Bastante Intuitivo Con mucha acción Este juego Es bastante Indicado Aparte que es buen Desafío Es muy buen Reto Si es que uno Quiere salirse un poco De los juegos Actuales Que muchas veces No tienen Demasiada dificultad Bueno y en esta parte Esto es un detalle Meramente estético Pero fíjense En el cambio Que tuvo el fondo De un atardecer A un cielo Totalmente rojizo Personalmente Creo que estos Pequeños detalles Que muchas veces No se notan Son los que a uno Le hacen entender Que este tipo de juegos Están bastante Bien pensados Creo que esa Es la expresión Correcta Esta sección Es una de las más Difíciles para mi Por lo menos La sección De los saltos Porque aparte De saltar Ya nos mataron Aparte de saltar Tenemos que ir Esquivando a los enemigos Volvemos a perder Y volvemos a Echar otra Otra moneda Hay una energía Ahí abajo Junto a un globo Bueno si son Lo suficientemente Hábiles Con el control Pueden tomarlo Si no Y tienen buena energía Les recomiendo Que lo eviten Porque es bastante Difícil salir vivo Luego de haber tomado Esa energía Y aquí por fin Llegamos a La tumba Que es ya por fin El nivel final Donde peleamos Contra Contra esta especie De monstruo Que tiene pañales Bueno este jefe Tampoco es tan complicado Lo bueno de Esta última batalla Es que Al menos si Uno pierde una vida La energía del enemigo No va a Volver a Llenarse por completo Sino que va a Quedar un poquito Más llena De lo que Estaba cuando Uno murió Así es que Al menos es un dato Que sirve Y está listo Murió Scrabble No ¿Cómo se llama? Y así El mundo de los juguetes Se ha salvado Bueno Y No 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 El final No se los voy a mostrar Porque La idea es que Ustedes lo jueguen Y bueno Puedan Verlo Por ustedes mismos Los juguetes